Como el lucero, parece su sapo viejo que está saliendo de su agujero Y lo dijo la dama, si encontrán y no veis ojos, brillante como el lucero Los tuyos van y se vacan, mirando por las terneras ¡Eso! ¡Seguimos! Y los ritmos de barcelos Aprenderse, aprenderse, pero no por las buenas músicas ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí con mi lado queridos heridos! ¡Sigue la melodía, sigue el ritmo! ¡Sigue los! ¡Ojará te van! ¡Eso repita! ¡Eso repita! ¡Ojará te van! ¡Ojará te van! Y que no vas a un bañero, si es que me da la garganta Que para mí no hay ninguna hazaña salirme con un floreo Y hoy que justo lo veo en esta rueda de criollo Voy a tirar con todo el rollo El tirón dice mi pecho llego ¡Satisfein! 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 de las ganas, pero no de las ganas Juana, es impresionante, como va a ir a matar los amigos, vamos, bien bancadito, bien bancadito, vamos, ahí va, arriba salería, y de abajo toda la suela, gran ordenaje, al cauchito film, vamos Juancito, en la vida, vamos, baile, amigo, un río, que cariño, no olvides, eh, baile, fernosita, posaditas. Ahora es el ruido de las madrugadas, como un revincho junto al café, me trae siempre un gran recuerdo triste, con un malo hermoso que ya no existe, pues mi alegría murió con él. La un alba y con mi paleta y mi piel, la malo y todo el mundo, ya lo ven, ya la con, soy triste, soy triste el cuento, y bueno este mismo tiempo, ya todos los años, ya me malo y todo el mundo, ya mi Te lo he fijado en el árbol, tu álbum oän, te sonó de mi amor. Ano, anón, anón, anón. Quien se lo he dado, el amigo no va a vivirlo. Levanto en la pinta de la en el sentimiento y sobrevivió, La alegría estaba en el pasto y con la suerte me escuchó Y me entraba mucho claro, como diciendo cura mejor Y yo con el apagón de mi tierra no perdí el río Nunca se construyó el paisano desde que su baño murió Pasaba el día llorando y cantando a ese amigo inseparable Que para siempre perdió Mi pobre caballo ayer cuando lloraba y murió Donde era un pozo poca pegando el cuento donde nació Valdiga la suerte perra que un día me da el amor A ver los de bobo de Gaucho Antonio Piafuertes de San Pucay ¡Gracias! 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 Sigue ganando las populares. Del fondo se construye un superpray de la huelga. Sigue la melodía de los ojones de Guay, señoras y señores. Y seguimos cantando. ¿Qué les contamos? Canta el príncipe. Les contamos, vino cerro. Si vengo a la entrada del bolso, hágale la toma que quiera. Soy que hoy hoy tengo plato. No te voy con pasajeras. A ver qué lindo bolicheo. Serviré a toda la vuelta, que le tiro por la cara. Hay gente igual que me desprecio. Soy que hoy hay un palo que gusta, ni tengo plata, que hay donde quiera. Lo mismo para embarcar, armamenta o borraquecera. No le tengo miedo a las poras, ni tampoco a las andueras. No te voy con poras, ni tampoco a las andueras. No te voy con las y no, no te voy con las y no. No te voy con la entrada del bolso, ni tampoco a las andueras. Nuestras grandes amigas, por supuesto que sí Este acontecimiento ocurrió en el siglo pasado entre los años 1840 y 1870 Fecha cada vez más difícil precisar en lo que fuera la Villa de Mercedes Provincia de Corrientes, República Argentina Cuando las luchas intestinas desangraron y dividieron al país Y a la provincia entre unitarios y federales Entre azules y colorados Por cuestiones principistas o más, por ambicionar el poder Antonio Gil fue un trabajador del campo de la zona del Payubre A quien por su reacción contraria a las órdenes de los caudillos Se lo consideró un gaucho alzado, muy similar al gaucho Leiva O a Parillo Altamirano, uno de los tantos campesinos víctimas de las luchas fratricidas De este nuestro pasado histórico, cuando se enfrentaban azules y colorados Cuando de haber participado en varias acciones sangrientas Y de no estar de acuerdo con el derramamiento de sangre entre hermanos En una lucha estéril, a sus convicciones, decide desartar Según se cuenta, una noche muy serena Sumida en lo más profundo de su sueño Se le apareció Niandetjar, Dios Guaraní Ordenándole no pelear más No derramar sangre de hermanos inocentes Por eso su decisión de abandonar las filas Para las cuales había sido reclutado sin su consentimiento Y sin posibilidad de negarse a las obligaciones que le imponía Capturado nuevamente Y llevado ante la presencia del entonces jefe departamental de Mercedes Coronel Juan de la Cruz Salazar Un ex-guerrero del Paraguay Dio sus explicaciones, argumentos y descargos Justificando su actitud Habiéndolo escuchado el coronel Salazar No creyó en su descargo Y con firmeza lo trató de hasta cobarde Muy severo en sus decisiones Le reprochó su acción Que consideraba un mal ejemplo para su tropa Y que sería rigurosamente castigado Y de esa manera cruelmente se procedió Cuentan que un 8 de enero después De una fiesta de San Baltazar En lo de Doña María Una brasileña que trajo al santo desde su país Antonio Gil Y sus compañeros desde afuera Y sin bajarse del caballo Observaban a distancia este extraño baile En homenaje al santo Y luego continuaron su viaje El primer montecito que encontraron Les pareció apropiado Descabalgaron Y se pusieron a descansar Encontrándose semi dormidos La patrulla de milicos Los localizaron Los sorprendieron Y lo detuvieron A sus dos compañeros Lo mataron Allí mismo A trabucazos Y a Gil Por gaucho alzado Y desertor Lo llevaron preso Deciden luego Llevarlo a Goya Para que sea juzgado Pero en ese interín Su fiel amigo El coronel Velázquez Otro bravo correntino Y también ex guerrero del Paraguay Quien mucho quería Antonio Gil Le dice al coronel Salazar ¿Por qué lo mandaste preso a Gil? Y este le responde El reo no ha cumplido con su deber Y cabe el castigo No alegar che coronel Exclamó Velázquez Alegar era una de las pocas palabras En castellano Que sabía decir el coronel guaraní Y con ella Quería decir Que en la emergencia No correspondía El frío razonamiento De la ley Sino el razonamiento Que surge De lo profundo Del sentimiento Dictado Por la intuición Que da la sangre Salazar Tenía un gran respeto Por Velázquez Y al ver Su firme actitud De desagrado Por la medida Que perjudicaba Su amigo Antonio Gil Quiso complacerlo Y le propuso Traeme 20 firmas De los principales De la zona Y le pondré En libertad A tu amigo Velázquez Enfrentando A su jefe Le dijo Acá están Las 20 firmas Ahora espero Que cumplas Con tu palabra Salazar cumplió Mandó Un propio Mercedes Ordenando La libertad De Gil Pero fue tarde La orden No pudo cumplirse Pues según se decía Que cuando un preso Se remitía a Goya Para ser juzgado Nunca llegaba De Gil Lo mataban Por el camino Con el pretexto Que quiso escapar Siempre se daba La misma explicación Una especie De justicia Sumaria Muy común En aquel entonces Cuando lo llevaban A Gil La partida policial Lo obliga A descender Lo maniataron Y colgaron En un espinillo Y un indio De la partida Policial Lo devolió Antes de ser muerto Le dijo A su matador Sé que vas A derramar Sangre inocente En camino Está mi perdón Mandado No es culpado Tomá mi cuchillo Y matame Pero si te digo Que cuando llegues A Mercedes Junto con la orden De mi perdón Te vas a enterar Que en tu casa Tu hijo Se está muriendo De una mala enfermedad No importa Hermano Ante Dios Invoca mi nombre Y tu hijo Se va a salvar El indio El indio No lo creyó Y lo mató Nomás Cuando regresa La partida policial Se confirmó Lo dicho Por Gil El indio Encontró A su hijo Moribundo Y desesperado Lo invocó A Gil Para que salvara La vida De su hijo Al día siguiente El niño Estaba curado Arrepentido Le fabricó Una cruz De Ñendubay Y al hombro Y a pie La llevó Hasta el lugar Del asesinato Rogándole al Señor Decía Perdón Padre Nuestro Perdón Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!